...una vocación a este príncipe, porque no haya mucho que hacer con él. Sí, todavía no es reía. Y el Día de la Madre, si usted aún no sabe qué regalarle a su madre, no se le vaya a pasar. Le vamos a traer algunos datos para celebrarla con regalos que sean buenos, bonitos, y que, bueno, estén al bolsillo de todo el mundo. Y también panorama, porque usted puede sacar a la señora, a su madre, a pasear, como corresponde. Mire, aquí hay alguna propuesta. Con mi señora, flores, boladas, algo romántico. Artesanía. ¿Le gustan las flores? Sí. Mar, artesanía, igual. Anillos, cadenas. O sea, mi mamá, la flor, y ella artesanía. ¿Tiene pensado lo que le vaya a regalar a tu mamá, o no? ¿O sorpresa? Eh... El Día de la Mamá. Es sorpresa. Internacionalmente, el 10 de mayo es el Día de la Madre, pero en Chile, por tradición, lo celebramos el domingo que sigue a esa fecha. Por eso, estos días son para muchos de búsqueda un regalito para homenajear a la mamá. Y para salir de la rutina, eventos y panoramas para disfrutarlos con la mujer más especial, hay por montones. Para todas las madres románticas, Mario y Guerrero, junto al grupo Natalino, se presentarán este domingo en el Teatro Caupolicán. Las citas a partir de las 18 horas y las entradas están entre los 5.000 y 22.000 pesos y las puede adquirir a través de Ticketmaster. Patio Villavista ofrecerá un panorama único y especial para todos quienes quieran celebrar ese día en el lugar, acompañados de gastronomía, actividades artísticas y culturales, además de una variada oferta de tiendas de diseño, artesanía, vestuario y accesorios, entre otros. Desde las 12.30 horas, el Centro Gastronómico y Comercial tendrá una muestra de tiendas de diseño y un romántico concierto del grupo de baladas y boleros para seducir y entretener a las madres en su día. Regalos desde los 500 pesos ofrece la Feria de Emprendedores del FOSIS, que estará hasta este viernes en la Plaza de Armas de Santiago. Entre las 8.30 y las 19 horas podrán ir hijos, padres y quienes lo deseen y se encontrarán con productos de 15 microempresarios que han recibido recursos del organismo para emprender en sus distintos negocios con alternativas. Fluctúan entre los 1.500 y de ahí hay trabajos más elaborados, que van 6.500 y hasta los más elaborados que he hecho, que son cuadros, por ejemplo, porque aplicamos también las flores en retablo, ¿no es cierto?, en madera, entonces ahí ya acceden un poquito a la suma de, no sé, 30, 35.000 pesos. Regalos que abarcan desde los más tradicionales como billeteras y carteras de cuero, arreglos florales, collares, aros y chocolates y otras alternativas para que el día domingo las mamás disfruten de su día con los más variados regalos y panoramas. Ahí está, bueno, bonito, barato, ¿algunas alternativas? Y sobre todo ser cariñoso y llegar lavadito, donde la mamá, perfumadito, como corresponde que la mamá ve esas cosas a los hijos. Llegar lavadito te pasaste. Bañadito me refiero, el pelito lavado, vestido bien presentadito, para que la mamá se sienta orgullosa, ¿cómo la vas a sacar a pasear así? Pongámoslo así, bien presentado, ¿no? Bueno, vamos a conversar.